¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chico, viene Llegué, si sabes algo Pero que chistito Necesito de comer, perdón Dios, 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 Dios No me lo puedo creer Dios, 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 Dios Tienen que darle un like por plenas salvadas que he hecho Tienen que darle un like No sé, pero mis salvadas fueron épicas Admítela, admítela Mis salvadas fueron muy épicas No puedo creer aún que esté vivo No puedo creer aún que estoy vivo O sea No, no entiendo No entiendo No entiendo, es como Imposible Ay, Dios Qué suerte tuve ¿Y de dónde vine? Ah, de aquí Qué bueno que no había ni una lava ni nada Uf Vaya suerte No puedo parar de decirlo porque en serio Vaya suerte Vaya suerte Nunca he tenido tanta suerte en Minecraft En serio, chicos Nunca he tenido tanta suerte en Minecraft Nunca me quedo medio corazón dos veces seguidas Nunca O sea No sé cuánta suerte tengo para sobrevivir a un esqueleto No Dos esqueletos No, tres esqueletos Dos arañas Y un creeper a medio corazón No sé qué decir pero me siento impresionado de mí mismo Serio Nunca he llegado tan lejos Dios santo Creo que el video se está haciendo muy largo Bueno, no sé Ni yo lo sé Chicos, que sigo esperando aquí La madre Oye, sí Ok Nos llevamos esto Y bueno, chicos Creo que vamos a hacer una casa Creo que sería lo correcto hacer una casa Porque si no Que ese es una aldea Ah, no Era un árbol Creo que era una aldea Acá dice que viven las brujas Este bosque dice que viven las brujas No, hay una casita Como una casa Que se encuentra muy poca Ahí está La casa de la bruja La casa de la bruja La casa de la bruja, ¿no? Chicos, encontré la casa de una bruja Miren Nunca he entrado en una Siempre vivo Pero nunca he entrado Voy a matar O sea, voy a matar muchos animales Porque tengo que tener mucha comida Porque seguramente es muy peligroso Porque ya he ido una vez Y no quiero morir O sea, no quiero arriesgar mi vida No como la otra vez Que casi me muero Los chicos en la mina Así que Se me rompió la espada Y ok Bueno, ya tenemos El pico de hierro Y Creo que ya estamos preparados Bueno, ahora sí Estamos preparados Ahora vamos A la casa de la bruja Asenciana ¿Estará la bruja? No con la bruja No con la bruja Sí ¿Estará? Escucho ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vengo! ¡Muere! ¡Chocalaca! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Por qué tanca la bruja? ¿Por qué tanca la bruja? ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Me voy a morir, eh! ¡No, me voy a morir, eh! ¡Me muero! ¡No regenere la vida! ¡No, no, no, no! ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras! ¡Ya! ¡Cuánto falta! ¡Cuánto falta por el veneno! ¡Ya! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Otra vez me salvo de otra, chaval! ¡Otra vez me salvo de otra! ¡Chaval! ¡Chaval, chaval! Mira, acá puedo ver si está a punto de hacerse de noche Creo que ya es de noche Así que, eh, vamos a quitar esto Y vamos a dormir ¡A mimir! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte estoy teniendo! Bueno, chicos, estamos, este, bueno, estamos aquí en esta montaña Y al parecer Creo que podremos crear nuestra Un gato pinche gato Bueno, creo que vamos a hacer, este, la Una casa Antes de seguir Bueno, para hacer la casa necesito muchos materiales Así que mejor no Me da fujera, ahí quise Eh, es porque si hago una casa y me pierdo O pierdo la casa Todo se me pierde ¿Eh? Así que no voy a perder Todo esa Todo lo que O sea No sé ni explicarme, chaval ¿Tenía una maceta? No me acuerdo Ah, sí, sí tenía La agarraste un rato Pero, ¿por qué no? ¿Por qué aquí no está el pico? Bueno, bueno, chicos Vamos a matar a estos cerdos Así que Voy a ir hablando Porque me siento un poco aburrido Mira, el video es Por ahora el video Creo que lleva 10 minutos grabándose Y, este Yo, la verdad No sé qué hacer en este mundo Porque He entrado a una mina Hace un rato Y no sé qué hacer Pero, ¿tengo más hierro? Tengo tres de hierro ¿Entiendo? ¿Cómo regresa aquí? Y vamos bajando A la mina Otra vez, ¿no? Espero que no Espero que no Espero no Casi morir Como en el capítulo anterior Que me quedé a medio corazón Dos veces seguidas en el video En el capítulo anterior Me quedé a medio corazón Y en este capítulo también No vamos a bajar esta vez Vamos a ir por aquí Vamos a picar esto Vamos a picar Vamos a ser millonarios Del carbón Ay, no mames Ay, no Es broma No, es una broma ¿Verdad? ¿Qué pedo? ¡Lo bote! Vamos a picar Yeah Vamos Chicos Y seguramente Cuando termine este video Voy a tener Más de un stack de carbón Así que Prepárense Para ver a la persona Que usa el carbón Innecesariamente Así que Vamos a seguir Picando el carbón Picando el carbón Voy a subir el volumen Porque no escucho casi nada Creo que lo subí mucho Así que ahora lo voy a bajar A ver a los que tengan minecraft A mi servidor Y podremos jugar juntos En mi serie ¿Qué les parece? Si quieren aparecer en mi serie Y jugar juntos Y eso Este Tan solo díganme Y les invito En los comentarios Estaré dejando Una manera de comunicarnos Y así podremos saber Si quieres entrar a la serie ¿Ok? En el tercer capítulo No sé si tendré muchas cosas Por eso no sé nada Así que Seguramente Te podré dar cosas O cuando te unes O algo así Así que Si ustedes ¡Uy! Una experiencia Si ustedes quieren No más Aquí no Es un zombie Vamos ¡Mira! Hola araña ¿Cómo te va? Así de fácil Le mando a los brazos Las arañas Están muy bugulladas En esta versión Que yo estoy jugando No sé por qué Que siempre se volvían Ahí en la pared Ojalá no No me encuentro Creeper Porque en serio Me sosté demasiado En ese momento Porque Si estuviera un centímetro Más al lado mío Seguramente hubiera muerto Chicos Pero claro La lógica de mi vida Siempre es Nunca morir Así que Por eso no morí Así que Vamos a poner el horno Y ustedes se preguntarán ¿Para qué el horno? ¡Uy! No me toco el horno Se preguntarán Porque vamos a cocinar el hierro Y Vamos a hacer unos palos Para que las entornos Que se nos estén acabando Ya está Esto es muy poquito Pero cabe Ya está Uy Carajo Que carajo ¿Cómo se hacía el escudo? No me acuerdo Ay no Con aya Chicos Me olvidé Como se hacía el escudo Soy muy inteligente Pero me puedo hacer la armadura Voy a hacerme Una pechera ¿Cuánto se necesitaba Para una pechera? Peor es nada Ok Ya se ha escuchado Este título Peor es nada Queridos Vamos Salgamos de aquí Ay Casi me olvido Mi mesa de costeo Y bueno chicos Al parecer Ya tenemos casi Toda la armadura De hierro Chicos Al parecer Todo va bien En este serie No he muerto ni una vez Y yo me tengo Oh Oh Yeah Más hierro Más hierro No me va a alcanzar Para el casco Ya Ya Si 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 Ya Voy a hacer el casco Ahora Bueno chicos Ya tenemos los hierros Para hacer este Y ahora Tenemos todas Las armaduras De hierro Bueno chicos Vamos a dejar La piedra aquí Y con tanto hierro ¿Quién nos va a detener? ¿Eh? ¿Tú? ¿Pienes a detener papi? Yo tengo hierro Tú tienes Mi ladite Chicos Después de esto Tal vez vamos a ir al Tal vez vamos a ir al Nether Chicos Después de esto Tal vez vamos a ir al Nether Porque Yolo Pero no necesitamos Diamantes Para ir al Nether Porque sin diamantes No podemos ir al Nether Y sin diamantes Tampoco podemos Romper el Netherite Así que Estamos en uno Me parece escuchar A ver si Lo pongo aquí Y chicos Bueno Este video También es muy apoyado Tal vez Haya tercera parte Y si hay tercera parte Sería genial Oh no No pienso bajar Subamos Acá es chicos Donde estábamos Hace un rato Donde estábamos Antes ¿Recuerdas? Aquí fue la explosión En el Creeper En el Creeper Y creo que Me fui corriendo Por acá No me acuerdo Oh mira Hierro Ya está Al parecer Al parecer No hay nada Raro Sin nada Madre ¿Dónde estoy? No No pienso Oh mira Acá 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 Aquí es Acá Acá Estamos bajando Así que vamos a Apocar Todo esto De aquí Pícate Pícate Que te piques Maldita sea Pícate 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 Eh Creo que Vamos a hacer Un plentecito Y Vamos a ver Qué capas Y En la capa 28 28 Estamos en la capa 28 Vale No sé por qué Pero me siento desconfiado Porque nunca he llegado aquí La verdad Oye Estamos en la capa 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 7 He bajado Demasiadísimo 9 Esto subía Sí Qué Eh Chicos Subamos El capítulo aquí Ok Bueno chicos Estamos Bueno chicos Estamos aquí En la mina Y pues Creo que vamos a dejar El video hasta aquí Porque se está haciendo Un poco largo Así que Nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.